¿Qué es la asignación familiar o reconocimiento de carga familiar? Es una prestación monetaria a personas que vivan a expensas de un pensionado. Da derecho a recibir, por cada carga familiar acreditada, una suma de dinero de acuerdo con su tramo de ingreso con derecho a atención hospitalaria y asistencial. Pueden optar a cargas familiares, pensionados, pensionadas, montepiados y montepiadas de DIPRECA y quienes hayan obtenido una pensión de montepío como cónyuge del funcionario fallecido. Los requisitos son vivir a expensas del beneficiario que los invoque y no tener ingresos igual o superiores al 50% del ingreso mínimo mensual para fines remuneracionales. Quienes pueden ser reconocidos como beneficiarios de cargas familiares. La o el cónyuge, cónyuge inválido y cónyuge de matrimonio igualitario. Hijas e hijos matrimoniales, no matrimoniales, adoptados hasta los 18 años, mayores de 24 años y que sean estudiantes. Nietos, bisnietos, huérfanos de padre y madre o abandonados por ellos. Madre viuda, ascendientes mayores de 65 años. Los montos actuales por concepto de asignación familiar son, si el tramo de ingresos promedio mensual es de entre 1 y 419.414 pesos, entonces el valor de la asignación es de 16.418 pesos. Si el monto es entre 419.415 y 612.598 pesos, entonces el valor es 10.075 pesos. Si el monto es entre 612.599 y 955.444 pesos, el valor corresponde a 3.184 pesos. En tanto que, si el monto es de 955.445 pesos y más, la asignación tendrá un valor de cero. Cabe destacar que un beneficiario de asignación familiar es quien tiene personas a su cargo, a quien es producto del reconocimiento de un causante, se les otorga el beneficio de la asignación familiar. Si corresponde, tendrán además el derecho a cobrar y percibir el pago de las asignaciones respectivas. Para lo anterior, deberá presentar los siguientes documentos, formulario de reconocimiento y declaración jurada, certificado de matrimonio, nacimiento y alumno regular y otros, según los casos que se aprecian en el recuadro. Importante. Si el imponente invocó sus cargas familiares en la resolución de retiro, igualmente debe mantenerse informado con respecto al estado de éstas a través de los canales de contacto. Debe saber que se dará inicio al beneficio de la asignación familiar desde el momento en que ocurre la causa que lo genera. Por ejemplo, desde el nacimiento del hijo o desde la fecha del matrimonio, previa acreditación de su existencia. Además, corresponde entender que la asignación familiar se paga, de manera mensual, junto a su pensión de retiro o montepío. Por otro lado, el derecho a solicitarlo no prescribe, en tanto se mantenga la calidad del causante. Pero sí prescriben las mensualidades no cobradas, respecto de las cuales se aplica el plazo general de prescripción del Código Civil, esto es 5 años. ¿Cuáles son los canales de contacto existentes para la solicitud y consulta de estado de asignaciones familiares? Plataforma de atención al beneficiario en Santiago Plataformas de atención regional A través de www.dipreca.cl Accediendo por el botón Trámites en línea e ingresando su clave única Esperamos haberlo ayudado para realizar, de manera eficiente, su trámite de asignación familiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!